Presidente, lo primero, acaba de terminar una reunión del Paypal, no sé si extraordinariamente larga o habitualmente compleja, pero ¿hay algún acuerdo importante de esta última reunión? Bueno, lo primero que tengo que decir es que es extraordinariamente larga porque precisamente se iban a adoptar decisiones importantes. Las decisiones que se han adoptado es precisamente la aprobación de dos protocolos, uno que elabora los responsables del proyecto Alerta CO2, del IGN y el Involcán, en el que vienen a poner de relieve una serie de datos y unas tablas que modifican aquellas que se presentaron en su momento y que van a posibilitar que de forma progresiva vayamos tomando decisiones en favor de la apertura de Puerto Naos y la bombilla. Todo asociado a la colocación de sensores, es lo que hemos dicho siempre, necesitamos información y la posible apertura está vinculada a tener precisamente esos sensores en las viviendas donde se va a posibilitar. Y también un protocolo de seguridad que acompaña, lógicamente, y que está coordinado perfectamente con este, en el que se incluyen las responsabilidades de la Administración, pero también las responsabilidades de aquellas personas en que se les va a permitir próximamente la entrada. Y digo próximamente porque serán unos días. Convocaremos una rueda de prensa para el viernes, probablemente en torno a las 10 de la mañana, para dar pasos en este sentido en el que probablemente anunciaremos cuestiones importantes. Yo no quiero avanzar nada ahora porque pretendo cerrar algunos flecos que nos quedan. Mañana se va a reunir el Comité de Seguridad, es decir, aquellas personas que tienen responsabilidades en cuanto a hacer cumplir los protocolos que nos estamos dando. Mañana se va a reunir precisamente para afinar, si es posible, más todavía ese protocolo. El jueves, como saben, todos los jueves se reúne el Comité de Expertos, también se va a debatir sobre este tema. Estamos a la espera también de un pronunciamiento de salud pública, que como saben es un pronunciamiento asesor y que no es vinculante. Y el viernes tendremos la oportunidad de hablar sobre este tema en concreto.